¿Lista para actuar? Hay 200 millones de dólares en la cámara bajo el strip. ¿Cuál es el resultado si mezclas una pandemia zombie con una misión suicida por cumplir? La respuesta es El Ejército de los Muertos, la nueva película original de Netflix. Han sido muchos meses esperando una tierra prometida en Las Vegas, devastada, con acción, mucho presupuesto y libertad de extrema violencia. Pero ¿cómo ha sido la meta cumplida? ¿Es esta una digna cinta de ponerla entre las grandes de zombies? Pues aquí os lo vamos a contar. Es la hora de saber si merece la pena El Ejército de los Muertos. Y como siempre, empecemos por el principio. No es fácil tener una idea a la altura que deje satisfecho a miles de fans del género, pero con un director competente y experimentado todo podía ser. Zack Snyder, el que comenzó con videoclips y ahora es todo un reconocido boss del slow motion. Y hemos tenido ejemplos para rato. Ya sea en Watchmen, El Hombre de Acero, El Amanecer de los Muertos o incluso la famosa y épica 300. Sus creaciones como director han sido buenas en algunos momentos y peores en otros. Y Zack Snyder quería buscar un producto que le dejara en libertad absoluta. Y otra cosa no, pero estaba deseando volver al género zombie. Y es que una de sus mejores cintas es El Amanecer de los Muertos del año 2004. Aclamada por la crítica y con un toque terrorífico combinado con la acción que la verdad estaba mezclado estupendamente. Pues llevaba con el guión del Ejército de los Muertos justo cuando acabó esta película. Que por cierto ya hay que tomar apunte que se trató de un remake de la original de George Romero, Down of the Dead de 1978. Aquella conquista de un centro comercial plagado de zombies. Pero ahora nos vamos a un territorio mayor, Las Vegas. Que por una serie de acontecimientos ha sido totalmente invadida de zombies. En el que un pintoresco y potente grupo intentarán la misión suicida de sacar 200 millones de dólares de un casino. Donde el jefe de este comando será Dave Bautista. Ya está, ese es todo el argumento. Lo que si veremos serán diferentes clases de zombies. Algo que ha chocado a mucha gente. Los llamados Alpha, con digamos más cerebro que los demás. Veamos, en sí la idea no puede fallar. Buscamos la acción pura y dura. Sin embargo los trailers te parecerán mucho más épicos de lo que luego verás en realidad. Se empatiza muy poco o nada con los personajes principales. Simplemente te los presentan y luego intentan darle un poquito de importancia en algunas escenas destacadas de cada uno. Sinceramente la relación que tiene el personaje de Bautista con su hija no interesa demasiado. Por cierto interpretado por Ella Purnell. Simplemente es para rellenar minutos. Y de verdad parece que los auténticos protagonistas son los Alpha Zombies. Quieren que mostremos cariño o sentimientos hacia ellos. Hay algunos momentos de acción brutales pero se quedan un poco escasos con lo que de verdad prometían. Solo destaco algunos buenos momentos de Omari Hardwick y sus charlas con el actor Matthias Schweighofer. Las Vegas es un escenario espectacular para actuar y se brilla demasiado poco. Por cierto el zombie Alpha os recordará a un caminante blanco de Juego de Tronos. Y ya veréis por qué. Y estamos de acuerdo. Zack Snyder ha querido innovar con esta película en muchos aspectos. Que no sea una peli de zombies al uso. Que tenga sus momentos slow motion como siempre. Violencia explícita con una acción trepidante. Sin embargo se queda ahí en medio camino como que quieres un poco más. Simplemente cumple y ya está. Quiero destacar en el aspecto técnico que es la primera vez que Zack Snyder usa una cámara digital. Y hay que decirlo con cierta maestría destacando un tono realista. Gran parte de la película son en escenarios de día. Que choca mucho con lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Al igual que su duración, más de 2 horas y 20 minutos de cinta. Más o menos unos 90 millones de presupuesto. Netflix ha tirado la casa por la ventana. Le ha dado todo a Zack Snyder. Y de hecho ya están asegurados dos productos relacionados con la película. La primera será una serie de animación llamada Army of the Dead Lost Vegas. Y la siguiente una precuela de esta película, Army of Thieves. Escrita por Shai Hatten, co-guionista de Army of the Dead. Y dirigida por Matthias Schweighofer. Efectivamente, el personaje que aparece y es capaz de abrir cualquier caja fuerte. Y por cierto, os vamos a dejar algunas cintas de las que bebe en cierto sentido. Una de ellas es 1997 Rescate en Nueva York. Otra sería un poco Suicide Squad con el tono del comando. Y por supuesto esos zombies alfasacados de los mutantes inteligentes de Fantasmas de Marte de John Carpenter. ¿Merece la pena? Bueno, si quieres pasar un buen rato de acción y verte una peli de zombies, pues sí. ¿Va a ser la mejor película de Zack Snyder? No. ¿Va a ser un clásico del género? Va a ser que tampoco. Es un quiero que lo intenta y no lo consigue. Y aunque Snyder simplemente lo haya vendido como un producto de entretenimiento, no llega a causar ese furor que nos estaban prometiendo. Y además con tantos años detrás con ese borrador desde 2004. Tampoco podemos pedir que esto sea Casablanca, pero sí está dejando un tono muy agridulce a la mayoría de los espectadores. De todas formas, hay que disfrutar del cine. Y una dosis de entretenimiento a veces nunca falla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!